Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrendas de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito.